Remix, remix, live music, DJ Dicky suelo, todo el mundo chiflando, fumando, vacilando, esto es live music y tú lo estamos matando, desde México, Argentina, te vayamos una Carolina, el on the ground retumbando duro en toda la bocina, lírica asesina yo mantengo en mi cerebro, traficando los himnos conecto con el culebro, si quieres estar pegado pues pégate de esta maceta, ya me está dando hambre, quiero una jodida tripleta, DJ Dicky dile esta loquita que no se intrometa, mejor que me perree mientras eso va a la treta, el cue más pa' mi que donde da el malo, rompiendo otra vez junto a Frankie Boy y Fallow. Todo el mundo chiflando, 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 esa chica vacilando, todo el corrillo está chiflando, 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 todo el corrillo vacilando, y la chica baila queando. En el fondo JQ y Frankie Boy y el Rubi Q, lo partimos y el Bobo mira fuiste tu, ay te quedaste sin na' por ser tan frontu, este DJ Dicky Fallow, Frankie Boy y JQ, te quedaste nu', ya no te queda na', la gata tuya esa es una acelerá. Ay JQ le somete y le mete, antes de pasar por aquí para el mal vete, en México la gata suerte a mi vete, este es JQ con el falo al garete, antes de pasar por aquí para el mal vete, este es JQ con el falo al garete. Todo el mundo chiflando, todo el mundo chiflando, todo el mundo chiflando, todo el mundo chiflando, todo el mundo chiflando. Frankie voy en la casa Frankie voy en la casa Nos fuimos bien onder A tu ciego puede ver tu culo donde te esconde Todo el mundo chiflando y yo colocando Tu dos nalga en posición del wow wow perriendo De Puerto Rico a Cancún con follow JQ Dándole a tu culo más de 300 views Como si estuvieras en YouTube Dando replay Por eso te lo voy a romper por ley Bien prestado pa' que me lleves secuestrado Esta perria me huele a echarte el panty pa'l lado Wow, nos fuimos a los underground Voy a darte bien duro Voy a darte Todo el mundo chiflando la banda está a fuego Me dicen Mister Onde yo le digo a huevo Oh, oh, ah, ah, manna Y si no me pongo pedo, marguana Todo el mundo chiflando la banda está a fuego Me dicen Mister Onde yo le digo a huevo Oh, oh, ah, ah, manna Y si no me pongo pedo, marguana JQ, mamá Live music Live music, damn DJ Dicky Jaja No feel DJ Kelvin El saca monstruo DJ Greasy DJ Jailcraft Puerto Rico y México Culebro Culebro groguiendo en la casa JQ, mamá Live music, motherfucker Oye, Joel, dile que nos paguen la renta que estamos controlando la motherfucking discoteca Y no aceptamos feca ¡Ah, ah, 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 ah!